Antes hemos escuchado que Poncho Rojos tenía que participar. Dos años no llegó nada. No, porque no está llegando obras, vamos a permitir que la derecha vuelva. Yo solamente quiero decirlo. Pueden faltar todavía muchas cosas. Sigue la lucha, porque aún todavía no está terminada la obra. Y va a seguir esta lucha. Si algunos compañeros pueden comentar, pero las bases tienen otro sentimiento. Es por los 14 años. Participamos en la marcha, muy interesante. Aunque no había mando, ¿no? ¿Dónde nos acomodamos? Linda convocatoria, pero nos faltaba esa parte de cómo realmente arrancar, organizar. Todos lo hemos improvisado. Ordenamos un poco para empezar a marchar. Tampoco había algún sustante del gobierno. ¿Cómo poder organizar? ¿Vosotros la amenaza a la derecha? Vamos. A convocatoria de quien sea. Primero, dos años que no les llegó nada. ¡Tocoplón! ¿Cuánto año está Arce en el gobierno? Dos. ¡Tocoplón! De entrada. No está terminada la obra, dice. ¿Hace referencia a sus 14 años? No hace referencia a que después de esos 14 años hay dos más del más. Hay dos más del más. No, dice. No está terminada la obra. 14 años, dice. ¿Quién es el arquitecto de la obra, el ingeniero de la obra, el albañil de la obra? Él no. No estaban las bases, dice. 14 años que las bases estuvieron. En esta convocatoria no estaban las bases. No había mando. La convocatoria fue hecha muy bien, dice la convocatoria. Pero no había mando. Mal organizada. Improvisación. Critica la marcha. Ordenamos con la central obrera y con otros. Ordenamos para poder marchar en orden. Cualquiera convoca, según él, ¿no? Claro. Las organizaciones van, no importa de quién sea la convocatoria. Claro, porque cuando la amenaza es la derecha, cualquiera que convoque lleva a gente, lo hace pelota al presidente. Y después dice una parte donde él saca el escenario de los liderazgos y dice que el más tiene causa. ¿Cuál es la causa? La amenaza. Cualquiera que convoque cuando haya una amenaza de la derecha, vamos a la amenaza. Entonces, el mensaje entre línea de Arce Catacora fue para Evo. La respuesta de Evo en El Chapar es la que han escuchado. Lo cañonea. La situación esta se complica. ¿Por qué razón? Se le perdió el celular a Evo. ¿Qué hay en el celular? Ahí, ahí, ahí. Esa es una gran pregunta. ¿Quién lo mandó a buscar el celular? ¿Quién lo está buscando el celular? La policía. ¿Quién maneja la policía? El ministro. ¿De quién es el ministro? De Arce Catacora. Bueno, a ver. La información es poder, amable, amigo. ¿Y quién maneja la inteligencia de este país? El ministro de gobierno. El hombre más poderoso del país es el ministro de gobierno. Ha llevado el ministro de gobierno la semana anterior de parte del exministro de Evo Morales, Carlos Romero Bonifá. La tira un tiro, ¡pah! No hay seguridad ciudadana, la policía es parte operadora del cártel, la, 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 su bolsa. Esa es la pelea. Ese es el fondo de todo esto. Ese celular no va a aparecer nunca.